Lichis Lichis es una fruta fresca y suculenta de la familia de las nueces de jabón o jaboncillo. Es un árbol de frutas exóticas ampliamente visto en el sur de China, en el sur de Taiwán, en el norte de Vietnam, Indonesia, así como las Filipinas. En la India también el Lichis es una fruta de temporada. El fruto se desarrolla en un árbol perene junto con hojas pinadas. Es realmente exteriormente protegida por una piel de textura áspera, rosa y roja. El Lichis en su interior es carnoso, dulce, que cubre una semilla de color marrón. En el centro el sabor es muy particular y relativamente similar al de la uva. Ahora les explico para qué sirve esta fruta llamada Lichis. Proviene el crecimiento de las células cancerígenas. El cáncer es una enfermedad en la cual las células se reparan de manera irregular. Y no son capaces de morir como en los ciclos de vida de las células sanas. Las células cancerosas pueden invadir los tejidos y pueden llegar a afectar al torrente sanguíneo. Los Lichis son en realidad un tratamiento contra el cáncer. Completamente natural, ayuda a prevenir el desarrollo de células cancerosas y el cáncer de mama. Así como el cáncer de próstata. El estrés a los huesos para la anemia. Cuando la cantidad de glóbulos rojos o incluso los niveles de hemoglobina son inferiores a los normales, es muy probable que se tenga anemia. La hemoglobina es una proteína que está en el interior de los glóbulos rojos de la sangre que además de contener hierro también transporta oxígeno. La anemia es una considerada una enfermedad muy común en la sangre. Los Lichis son definitivamente muy ricos en cobre que es fundamental para el desarrollo de los glóbulos rojos de nuestra sangre. El consumo de esta fruta es de 2 a 3 Lichis. Ya que en el consumo excesivo puede causar hipoglucemia, fiebre, ataques en los diabéticos. Tiene un riesgo más alto cuando consumen Lichis en exceso debido a sus altos niveles de azúcar. Y no deberían de comer más de 6 u 8 a la vez. Bueno amigos, si les gustó el video no olviden darle me gusta y ya saben suscribirse al canal. Que Dios me los bendiga y nos vemos en otro video más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!